Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este vídeo vamos a continuar el bloque de pisos. Como ya vimos, nos habíamos quedado en este punto, donde habíamos construido lo que era el armazón, la estructura externa de pisos. Lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser completar estas caras que hay aquí, y estas que hay aquí, y cerrarlo. Y vamos a crear una parte inferior, que va a ser donde van a estar situadas las tiendas, la puerta principal de entrada y cosas parecidas. Si nos da tiempo, pues haremos los balcones para cada uno de los pisos, pero eso posiblemente sea para otro tutorial, así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, si hacemos desde la vista 7, es donde quiero ir a parar. Entonces, nos vamos a ir al modo de edición, y en el modo de edición vamos a seleccionar uno de estos vértices en la vista superior. Si os acordáis, aquí tenemos un mirror en XY, que me hace todo esto, y luego tenemos un array, un modificador array, que lo que hace es hacerme todos los pisos hacia arriba. Lo podéis hacer a mano copiándolo, pero yo lo tengo hecho así porque me parece más cómodo. Así que ahora lo que vamos a hacer es apretar mayúsculas S, con ese punto seleccionado, y vamos a hacer cursor A seleccionado aquí. Y ahora lo que voy a querer es irme al centro. Entonces el cursor, me vengo aquí a la parte izquierda del cursor, y quiero que en X esté en 0. ¿Por qué? Porque lo que voy a meter aquí, con mayúsculas A, es un plano. ¿Vale? Como veis, se duplica ahí. No quiero que se duplique esta vez. Como no quiero que se duplique, lo que voy a hacer es, este planito que hemos creado, voy a apretar P, para que sea un objeto diferente. Voy a irme al modo objeto, voy a seleccionar solo este plano, y me voy a ir al modo edición. En el modo edición, lo que voy a hacer de momento, va a ser al menos quitar el mir, que es este. ¿Vale? No he quitado lo de que se vaya duplicando hacia arriba, aunque lo voy a quitar también. Bueno, y una vez que ya tengo esto, voy a hacer RX 90 grados, y voy a hacer S2, para que esté en las mismas dimensiones que estaba la otra. Bueno, lo que quiero realmente es que, aquí es que no se ve bien ahora, pero lo que quiero es que vaya de aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Bueno, he conseguido también, con esto, hacer que esté donde toca, que tiene que estar. Vale, si os dais cuenta, esto está más arriba, realmente está 2 más arriba, y lo que quiero es que esté 2 más abajo. Entonces lo voy a mover GZ, 4 hacia abajo. GZ menos 4. Y ya está sobresaliendo aquí, 2 hacia abajo, que era lo que yo pretendía. De todas maneras, me voy a ir al modo objeto, voy a seleccionar esto, y voy a seleccionar esto, y lo voy a mover 4 hacia arriba. GZ, 4. En mi caso. ¿Por qué? Porque esto aún lo tendré que bajar 2 más. Luego veremos por qué. ¿Vale? No sé cómo lo dejé en el vídeo anterior, pero la cuestión es que debería de estar así. Vale, una vez que tenemos esto, podemos añadir el modificador que teníamos antes de Array, pero el de Array, voy a hacer, aquí poner el 1, para que sea hacia arriba. Entonces voy a ver cuántos pisos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pues voy a hacer 9 Arrays. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Para qué? Para que haya uno que sobresalga, y uno que esté aquí abajo. ¿De acuerdo? Vale, una vez que tengo esto, me voy a ir al modo edición, en el modo edición voy a hacer X, Only Phase, para que se borre todo, voy a seleccionar esto, voy a hacer, voy a extrudir con E, luego con S, y voy a poner 0.5, por ejemplo, y ya tenemos lo que teníamos en las otras ventanas. Una vez que hemos hecho eso, pues puedo hacer S, X, hacerlo un poquito más aquí, G, Z, subirlo un poquito, y S, Z, hacerlo un poco. ¿Vale? Bueno, eso es lo que yo tendría aquí. No sé exactamente si es eso, ahora después lo miraré. Y ahora lo que voy a hacer es coger, esto de aquí, igual que he hecho con lo otro, y voy a extrudirlo hacia adentro 0.3, en mi caso. ¿Vale? Entonces, fijaros, voy a quitar esto para que no se vea, y voy a hacer extrudir y punto 3, para que esté esta parte hacia adentro, igual que las otras. y se va a hacer en todas hacia arriba. ¿Vale? Que eso es lo que yo pretendía hasta este momento. Vale, una vez que hemos hecho eso, ahora con C, voy a seleccionar la parte de abajo, y la voy a bajar 2. Voy a hacer G, Z, menos 2. Cuidado, porque esto me va a producir un problema, y el problema es que como Array, lo voy a quitar, y lo que voy a hacer ahora, tenemos que hacerlo con cuidado por el hecho de lo que estoy diciendo es un Array. Entonces, puedo aplicar el Array, pero el Array lo aplicaré luego, porque ahora mismo no me interesa. Entonces, lo que voy a hacer es unir esto hacia atrás, no voy a aplicar el Array aún, lo aplicaré, y una vez que lo haya aplicado, bajaré esto y todo esto hacia abajo 2. ¿Vale? para que sea más fácil. Esto hay que buscarse las mañas de cómo hacerlo o cómo no hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a hacer Control Tabulador 2, que es lo mismo que seleccionar aquí Edges, voy a seleccionar este Edges y este Edges. Este no me hace falta, solo esos. ¿Por qué? porque ahora lo que voy a hacer es extrudirlos hacia el centro, ¿vale? Hasta aquí. No, hasta aquí no, realmente hasta ahí. Vale. Entonces, ¿cuánto hay? Pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí debería haber otros 7, ¿vale? Entonces, 14. Voy a extrudir hacer E en el eje Y 14 y automáticamente, fijaros, me lo completa hasta aquí. Y ahora lo que voy a hacer es como lo que tengo seleccionado, a ver qué es lo que tengo seleccionado, vale. lo que quiero tener seleccionado ahora va a ser este y este solamente, ¿vale? Y entonces ahora lo que voy a hacer es hacer 2 hacia la izquierda, ¿vale? E de extrudir X 2 ¿Qué es lo que he hecho? ¿Lo he hecho bien o lo he hecho mal? No, no lo he hecho bien. Volvamos a ello. Extrudir X fijaros, ¿vale? X pero fijaros que al extrudir no me lo hace lo que yo quiero. Lo que voy a hacer es S X así, así, vale. Con S X S X menos 2 S X menos 2 pero para eso hago control Z hago extrudir S X menos 2 fuera no vale S X menos 1 vale y ahora sí con S X menos 1 sí que me lo hace fijaros y he conseguido que se cierre que esto era lo que yo quería hacer en un primer momento vale ¿os dais cuenta? vale una vez que tengo esto como he dicho ya no voy a tocar esto y quiero moverlo de abajo el Array me está molestando entonces me voy al modo objeto y aplico el Array ya lo tengo y me da igual aquí no aquí no lo aplico porque de momento me viene bien por si hay alguna modificación y luego para los balcones se me va a duplicar con todo pero en el objeto central que por cierto el objeto central tendré que hacer que siga al objeto más grande ¿cómo hago eso? el objeto central lo selecciono apreto mayúscula y selecciono el edificio y ahora hago control P y pongo object ¿para qué? para que si ahora muevo el edificio se mueva también la parte central si muevo la parte central no se moverá ¿vale? pero si muevo el edificio ahora está emparentado para que no se nos vaya nada y ahora una vez que ya he hecho eso ahora voy a seleccionar en modo edición seleccionando la parte central con alt voy a seleccionar toda la parte de abajo ahora me vengo aquí y voy a hacer GZ-2 y ahora como he aplicado el array ya no va a modificarme el resto de pisos ya lo tengo ¿veis? somos unos genios ¿a que sí? bueno pues una vez que tenemos esto ahora lo que vamos a hacer es otra planta la otra planta que vamos a hacer bueno a ver como la hacemos yo como la había hecho hasta ahora era simplemente copiar este piso ponerlo ahí pero realmente no lo vamos a hacer así no vamos a hacer gandules vamos a hacer algo ¿vale? entonces una vez que tenemos esto lo pongo aquí voy a hacer mayúsculas S y voy a hacer que el cursor vaya al grid para que realmente vaya aquí al centro que es a donde yo quiero ¿vale? ahora lo que voy a hacer es voy a hacer que sea un objeto diferente por eso en modo objeto voy a hacer mayúsculas A voy a seleccionar un plano RX 90 grados S2 para que ya sea lo que nosotros queremos y esto es lo mismo hago X solamente Face ahora selecciono en modo edición todo selecciono por puntos y ahora hago en de extrudir ese punto 5 ¿vale? ya está lo que pasa es que lo voy a hacer realmente más grande voy a hacer que sea algo así GZ bueno así lo mismo de antes esto lo he hecho mal porque realmente ¿dónde debería estar esto? esto debería estar justamente aquí vamos a ver ¿dónde debería de estar? debería estar aquí entonces lo que vamos a hacer es este objeto moverlo en modo objeto mejor 7 pasos 8 pasos hacia abajo GY menos 8 y ya lo tenemos en el sitio que yo quiero tenerlo aquí justo ¿lo veis? ahí es donde quiero tenerlo vale una vez que tengo este esto lo que quiero es que ocupe 6 ocupa 4 ahora quiero que ocupe 6 pero antes de eso voy a seleccionar esto y voy a hacer lo mismo que he hecho siempre voy a hacer extrudir Y punto 3 para que tenga ese reborde ¿vale? vale y ahora voy a seleccionar con C los laterales y voy a hacer voy a correrlo 2 hacia allá pero bueno en vez de correr esto voy a correrlo todo entonces voy a hacer también C y C para eso tengo que hacer comprobar que también se ha hecho lo de atrás que no se había hecho ¿vale? ahora sí que se ha conseguido y una vez que he hecho esto hago GX 2 y ya lo expando como veis ¿vale? está así vale pero creo que lo estoy haciendo mal bueno ahora lo miraré porque posiblemente hay una manera fácil de arreglarlo lo he hecho al revés aquí va otra cosa y luego va este pero no pasa nada ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues lo mismo una vez que tenemos esto esto lo voy a copiar mayúsculas de X 6 y ahora esto lo voy a arreglar porque no quiero realmente que esté así voy a hacer de aquí voy a hacer GX menos 2 para que sea como tocaba ahora desde aquí voy a seleccionar caras y aquí en el límite voy a seleccionar esto y voy a hacer SX así más o menos y ahora voy a venirme aquí abajo voy a seleccionar puntos aquí mayúsculas S cursor ha seleccionado voy a elegir como punto pivote el 3D cursor y voy a seleccionar esto de aquí vale y una vez que he seleccionado todo lo de aquí voy a hacer S Z 0 y automáticamente se me va abajo igual que había hecho antes ahora voy a seleccionar las líneas estas y voy a borrar los edges que son las líneas ya veremos si no se me borra todo no parece que de momento parece que se me ha quedado bien vale porque digo que esto no me gusta porque yo quiero que realmente esté al revés o sea esto vamos a seleccionarlo con L y con L y aquí lo que voy a hacer es correrlo 1 2 3 4 hacia la izquierda no mejor voy a hacer control M control M X control M X que es lo que pasa aquí pues os lo voy a decir que no me deja invertir porque estoy grabando eso pasa a veces no sé por qué aquí en este menú esto lo comenté hace un tiempo y me dijeron bueno en el menú de aquí de la izquierda lo tienes lo que pasa es que como no estoy acostumbrado a utilizarlo desde aquí tengo el problema de que ahora he de buscarlo trasladar rotar escalar duplicar nada subdividir merge tools create vamos a ver en modo objeto si está el menú duplicar join no está el menú que yo quiero relaciones tampoco está en relaciones created no está en crear debería estar en tools trasladar mirror puede ser si hago x vale me vale bueno aprieto aquí mirror y aprieto la x y automáticamente lo que hace es hacerme un mirror me da la vuelta vale esa era la función que estaba buscando y está en modo objeto vale y ahora lo que voy a hacer es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 hacia la izquierda g x menos 10 vale porque he hecho todo esto y no lo he pasado aquí porque voy a aplicarle un mirror pero modificador para que se vaya a todas partes entonces no quiero hacerlo de otra manera me voy al modo edición hago mayúsculas d y ahí tengo 6 más 4 10 hago x 10 para llegar hasta aquí como veis bueno me quedan 1, 2 y 3 como lo puedo hacer pues bueno simplemente ahora me toca un poquito de bueno puedo coger por ejemplo esto esto ya es hacerlo como uno vea lo que voy a hacer es esto extenderlo hacia allá g x 3 ya está que queda así pues así y ahora lo que voy a hacer aquí tengo que extender me hacia ya y lo que voy a hacer es poner bueno también haré esto me voy a extender 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pues y y 7 vale ya tengo esto y ahora aquí me iré a caras en caras haré y haré esta cara ese y por ejemplo así esto lo pondré a bombos center y por ejemplo aquí un poco más grande puedo hacerlo vale ahora haré x borraré caras y con alt me vengo aquí a líneas y con alt seleccionaré todo este contorno y vuelvo a hacer lo mismo de siempre haré e x punto 3 vale no g x menos punto 3 vale para que se vaya hacia adentro vale y una vez que ya tengo esto voy a coger este objeto lo voy a emparentar al edificio también selecciono este con mayúsculas selecciono este y hago control p para que cuando yo mueva el edificio se mueva todo vale ahora selecciono este objeto y este objeto con f7 lo que voy a hacer es añadirle el modificador de mirror el modificador de mirror vale como si os dais cuenta me lo está haciendo con respecto a este centro geométrico vale pues eso lo hemos de apañar eso no puede ser así vale entonces lo que voy a hacer es lo que había hecho antes es hacer que esto este este punto esté justo aquí en el medio vale eso es lo que yo quiero hacer para eso podría intentar sería una opción no bueno voy a mover esto cuanto hay que moverlo en modo edición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voy a hacer gx 9 caché gx menos 1 vale para que esto esté aquí y realmente aquí hay 1 y 2 vale pues haré gx 2 y ahora una vez que tengo esto me voy al modo objeto y en el modo objeto haré gx menos 10 yo creo que es así vale si os dais cuenta lo que he hecho es que el centro geométrico al mover el objeto en modo edición el centro geométrico se queda quieto en modo objeto el centro geométrico se mueve con esto entonces lo que he hecho ha sido colocar el centro geométrico 2 a la izquierda de aquí y luego en modo objeto lo he colocado para que el centro geométrico esté aquí ¿por qué me interesa esto? ahora lo que quiero es que el centro geométrico no esté ni siquiera aquí esté aquí voy a hacer la misma movida 1 2 2 3 4 5 6 y 7 quiero que esté aquí para que esté aquí en modo edición me voy a mover 7 hacia abajo g y menos 7 y ahora en modo objeto voy a hacer g y 7 y el centro geométrico ya coincide con el centro ¿por qué hago esto? porque el operador mirror hace el mirror con respecto al centro geométrico o con respecto a un objeto que tú señales bueno esto es una manera de hacerlo ¿vale? y así también lo veis hago mirror y ahora fijaros que ya hace el mirror como toca lo hago alrededor de x y alrededor de y de manera que esto no funciona pero debería funcionar ¿vale? no sé por qué lo he de hacer alrededor de x y alrededor de z bueno pues lo hago y ya está ¿y qué he conseguido con esto? pues si os dais cuenta tengo un edificio muy mono en el cual tengo la parte central y tengo esto que era lo que yo hasta el momento quería hacer ¿vale? bueno pues esto es un poquito lo que hemos hecho hasta el momento para que lo veáis en el vídeo lo que voy a hacer es meterle un color lo voy a quitar después ¿vale? no quiero tener ese color pero le voy a meter un color simplemente para que se vea qué cosas se han modificado modo objeto selecciono esto y selecciono el mismo color ¿vale? y así vemos qué cosas se han cambiado y qué cosas no se han cambiado ¿vale? ya está esto es lo que tenemos hasta el momento y ya en el próximo vídeo y ya en el próximo vídeo haremos pues alguna cosita más aquí lo único es voy a hacer la escena voy a grabarla y voy a hacerlo para que se vea más bonito ¿vale? bueno pues hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado y continuéis viendo el próximo vídeo de esta serie del bloque de pisos en blender versión 2.77 un saludo y y